Con tu gran amor Jesús has borrado mis rebeliones Y con tu pura y bella sangre has lavado todo mi ser De ahora en adelante mi Cristo buscaré con fuerza de ti Delante de ti estaré mi Dios, seré tu boca y palabra Abrázame Jesús mi Dios, restaura todo mi ser Yo encontraré lo que quieres de mí y de ti nunca me apartaré Abrázame Jesús mi Dios, restaura todo mi ser Yo encontraré lo que quieres de mí y de ti nunca me apartaré Porque tus caminos son Dios, es un mil gratos y hermosos Y tus mandamientos son Cristo maratial muy refrescante Se convertirán los hombres a mi Jesús y nunca yo a ellos Restaurando los valores perdidos haré siempre tu voluntad Abrázame Jesús mi Dios, restaura todo mi ser Yo encontraré lo que quieres de mí y de ti nunca me apartaré Abrázame Jesús mi Dios, restaura todo mi ser Yo encontraré lo que quieres de mí y de ti nunca me apartaré Eh, 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 eh Y encontraré lo que quieres de mí y de ti nunca me apartaré Señor abrázame Jesús mi Dios, restaura todo mi ser Y encontraré lo que quieres de mí y de ti nunca me apartaré Y encontraré lo que quieres de mí y de ti nunca me apartaré Y encontraré lo que quieres de mí y de ti nunca me apartaré Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios